En la región de Antofagasta, antes de existir todo lo que hoy conocemos, alguna vez florecieron dos pueblos, los Changos y los Likanantai. Mientras los Changos se convirtieron en gente del mar, los Likanantai se hermanaron con el desierto. Nacidas de su diálogo con la arena y las montañas, solo las palabras del Likanantai lograron sobrevivir a los siglos. Nosotros somos los herederos de este tesoro, la lengua Kunza. Los glosarios del Kunza fueron mayormente compilados por naturalistas del siglo XIX. En algunas de estas obras hallamos palabras que prueban que los Likanantai prestaban atención a los fenómenos celestes. En este capítulo te invitamos a hacer un recorrido por algunos conceptos básicos de astronomía, reviviendo palabras de nuestros antepasados. La primera palabra es capín y significa sol, la estrella que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar y que es orbitada por la Tierra, otros siete planetas y otros cuerpos pequeños. En Kunza, capín también significa día, lo que aproximadamente corresponde al tiempo que demora el sol en pasar dos veces por el mismo lugar del cielo. ¿La has aprendido bien? Vamos con la segunda palabra, kamur, que significa luna. La luna es el satélite natural de nuestro planeta y es, después del sol, el segundo objeto más brillante del cielo. Las posiciones en que vemos al sol y a la luna desde la Tierra producen eclipses, luz que nos dan la ilusión del sol desapareciendo o la luna poniéndose roja. Un eclipse de sol se llama Kapinia Mulei, mientras un eclipse de luna se denomina Kamuria Mulei. Ahora, una más fácil, Alar, que significa estrella, un sol lejano. Aunque en una noche despejada y oscura puedes tener la ilusión de ver 10.000 o más estrellas, la sensibilidad del ojo humano solo te permite ver unas 4.500, y esto es, en las mejores condiciones imaginables. Las siguientes palabras son momentos del día que limitan la actividad astronómica, coirama, anochecer, y laltur, amanecer. Muchos observatorios comienzan su jornada durante el coirama, tomando imágenes de calibración, mientras queda algo de luz a la espera de que la noche sea oscura y se inicie la observación estelar. El fin de la jornada ocurre durante el laltur, apenas aparecen los primeros rayos del sol. Ahora vamos con una más difícil, Churnatur, que significa apuntar. Si vas a un observatorio profesional, te encontrarás con que los astrónomos suelen hablar del pointing, es decir, que también el telescopio es capaz de apuntar a un cierto objeto en el cielo sin tener que hacer mayores correcciones. Para obtener imágenes astronómicas de buena calidad, un buen pointing o Churnatur es esencial. Ahora te enseñaremos KELINAR, la palabra kunsa para aire o atmósfera. No olvides que es por la calidad de KELINAR que esta zona ha ganado prestigio mundial para la astronomía. Cielos nocturnos despejados, sequedad, baja precipitación y escasa turbulencia, la vuelven un lugar ideal para observar el cosmos. Otra palabra muy importante es la ALCHIR, que significa luz, la materia prima de toda actividad astronómica. Muchos telescopios captan luz visible igual que tus ojos, pero en mayor cantidad y con mayor sensibilidad, lo que les permite ver objetos muy débiles. Otros telescopios detectan luz invisible a tus ojos, como por ejemplo las ondas de radio, que traen información fundamental para entender el universo. La última palabra es LIPINTUR y quiere decir mirar. Hacerlo en dirección al cielo es el acto básico de la actividad astronómica y no cabe duda de que nuestros ancestros lo hacían. La cultura Likanantay se desarrolló con pocas influencias externas hasta inicios del siglo XV. Comenzó entonces la dominación inca que duró hasta la llegada de los españoles un siglo más tarde. Este veloz intercambio cultural en pocos siglos terminó por extinguir a todos los hablantes nativos del Kunza. Hoy la región de Antofagasta lleva a cabo esfuerzos para recuperar este tesoro patrimonial y así mantener viva la memoria de nuestros antepasados. Nosotros queremos que tú también lo hagas. Por eso, cuando llegue el Koirama y contemple su nálar, piensa que es un capín que estás mirando hacia el pasado, el pasado que vivieron nuestros ancestros. Región de Antofagasta, portal al universo. Soy viento y conozco bien cada piedra en mi suelo. Soy cerro curtido al sol, soy ancestro, soy desierto. No debo olvidar la razón de mi pueblo.